Mañana finaliza la temporada ciclónica en el Atlántico. Justamente este 30 de noviembre ponemos punto final a este periodo de seis meses que inició el pasado primero de junio. Y justamente durante estos meses la actividad en el Atlántico estuvo por encima de lo normal, por lo menos con 18 tormentas tropicales. Mientras tanto, ahora tenemos la cercanía de un sistema frontal que está ubicado justo al norte de la región del Caribe. Y estamos mirando en la imagen de satélite cómo detrás de este frente frío hay aire polar muy frío que también estará llegando hasta República Dominicana durante las próximas 24 horas. Es decir que desde esta noche tendremos temperaturas muy frescas en gran parte del territorio nacional. Específicamente hacia la zona montañosa de la cordillera central, también hacia la región del Cibao. Estarán registrándose específicamente este descenso de las temperaturas, pero también posibilidad de precipitaciones moderadas durante las próximas horas. Es decir, esta tarde podrían ocurrir algunos chubascos hacia el sureste, noreste, parte de la cordillera central, también hacia el norte y la zona fronteriza. Esto responde a la presencia de este sistema frontal y a esa humedad que llega desde el Atlántico hasta República Dominicana para generar y aportar estas precipitaciones moderadas. Durante este fin de semana estaremos bajo el dominio del frente frío en República Dominicana. Y por lo tanto la frescura seguirá durante los próximos 3 a 4 días, específicamente en las noches y en las madrugadas. Y también en el transcurso del mediodía y las tardes de los próximos días podrían registrarse algunas precipitaciones por los efectos de este sistema frontal.